¡Hola Presidentes! Yo soy Kansaki y soy Satanix y es un nuevo video de Smite Y después de tanto tiempo sin haber subido un video Porque tenía los exámenes Después vino Navidad Me fui de viaje, fue Año Nuevo Decidí hacer un video Otra vez El 2015 O sea, este año Y como estoy de vacaciones Voy a poder subir más hasta que vuelva a empezar el colegio Y cosas así Y bueno Antes de empezar Quiero decirles Que tengo un poco de lag Y me va horrible Así que Creo que voy a perder O bueno, vamos a perder Vamos a morir Va a pasar un millón de cosas La cosa es que Este personaje se llama Knit Es una chica tipo egipcio Es arquera Tipo cazadora Es arquera Cazadora Y por allá hay malos Y están persiguiendo un amigo Y lo primero que hace esto es Primer ataque Una fecha que detiene a la gente Su segundo ataque Es que roba la vida De los enemigos Y me la da a mi Su tercer movimiento Es Un salto para atrás Y Su ultimate Ya la verán Porque la voy a usar Cuando sea Necesario Y acá Tú No No wey No Déjamelo 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 en paz ¡Aaah! 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 Ok, sí Soy tímida En este juego Soy Para que me maten Así No taña Corre Tengo que ir por maná Si no tengo maná No puedo atacar Solamente el ataque básico Y bueno Mientras Recupero mi maná Y estoy acá Feliz Voy a ir a atacar De una vez Pero debería comprar O sea Debo comprar cosas Para hacer más Épicos Mis ataques Pero como Quiero ahorrar Para comprar las cosas Que a mí me conviene Con este aquí Ah Quiero esperar O sea Voy a esperar Voy a esperar ¡Mate a alguien! Sí Así Así Es que estoy happy I'm happy Y ok No Ahora La ultimate Se trata de esto Bueno La cosa es que Es una flecha poderosa No la puedo usar Porque quita No quita toda la vida Es preferible Usarla Cuando Tienen poca vida Y están De un toque Y así ¡Pum! Te robas la king Y te dicen ¡No! ¿Por qué me quitas mi king? ¡Te odio! ¡Alejate de mí! Y yo les digo ¡Uy! ¡Portan el problema! Cosas Como ¡Ay wey! Me están atacando ¡Ah! 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 No me di cuenta O sea ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? Os me dijo Es que es Es en plan ¡Ay! Bueno Mientras Estoy muerta Quiero Enviar Un saludo A una Suscriptora Que sea Que es nueva Mi canal Acaba de unirse Y Es muy buena Un saludo Para Sakura Kinomoto Espero que Estés muy feliz En esta nueva familia En esta Familia Gran familia Que somos nosotros Y que te quedes Por mucho tiempo Y que seas Muy happy Y Quiero correr De acá Porque Me van a matar Y Y Creo que voy a comprar Si voy a comprar ¿Sabes? ¿Qué se compra? Simple Compro esto Y Cuando tenga dinero Compro eso ¿Por qué? Porque sí Esto va a ser Ahí Compras cosas Para que tu ataque Sea más poderoso O ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Así! Esa es la ultimate Para eso se usa La ultimate Y Haces muchas kills Y el objetivo Es matar al equipo contrario Acabar con ellos Destruir sus ilusiones Y todas esas cosas Y ganar Por el momento Vamos bien Lo estamos haciendo Pero que yo sola No puedo defender Todo ¿Quiénes se creen? Ya Vengan Eso Corran Corran Yo soy malaza En este juego Bueno Con ciertos skins No con todos Con los arqueros Soy bueno Con rama También soy Épica Hago Hago Guau Soy Taniac Skill Ese Thor No me agrada Este Thor No me agrada Ataca a todos ¿Por qué no sé Este ataque Con el... ¡No, no! No tengo No tengo maná Debo comprar maná ¡Ah! 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 ¿Qué más? Libra, muerte No Esto no Esto no Maná Comprar Maná Y maná Los consumibles Activadores Esto debo comprarlo Pero no tengo dinero Esto también Y... Defensivo Ni idea La consigamos Vamos En buen rollo Vamos ganando Por... Ah... 20 minutos Algo así Con cada nivel Que vas Ganando Vas ganando Más poder Para tus ataques Y se hacen Más eficaz Y me siento En plan Tutorial Así es un... Un video Tutorial De lo monce Que soy Soy monce Lo aseguro Soy Pa Y sé que en algún momento Me va a dar un ataque De la lag Porque hasta ahora Todo va bien Va perfecto No Me hagas Eso Te dice A mí No puede ser Corre Corre niña Corre 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 Escapada Perfecta Mate a la misma persona Ya dos veces ¿Cómo se sentirá? ¿Se sentirá? Oh Dios mío Me está matando La misma tipa Una arquera ¿En serio güey? ¿En serio? Gracias Ah ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo hacer eso? Así Así se me quedan Fin de la historia Quietos 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 Ya Perfecto Digamos Mueren Todos Ay güey Ay güey Ay güey Se acerca esta cosa No me acuerdo Cómo se llama Pero Es la derrota Y lo que hay que hacer Técnicamente Es acabar con el ya Para que no nos bajen Otros puntos Así 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 Quítale todo Ahora No sé qué hacer Esto es lo que me ayuda Con el primer ataque Tiramos uno Tiramos el segundo Para allá Y todos felices Es como un acercador Igual Técnic 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 Muere Oh Dame Vida La cosa es que Como que te ignoran Una vez que estás lejos De su alcance Ya no les interesa Si no Y te dejan Y te dejan Te ignoran Y van por otro Otra presa Que estén acerca Y que se vea Más Matarlo Sí Y así Y así son todos Técnic 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 Bien Hay que destrozarlas Hay que matarlas Hay que Así Se me quedan Quietecitos Quieto Quieto Mucho Más maná Necesito maná El maná Es mi vida ¿No entiendes? ¿No entiendes? Ah Ah No entiendes No le pude dar No me importa Me han ayudado Sí Quiero Comprar Ah Esto 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 Ah Esto Pero no tengo dinero Así que me esperaré No importa Mejorado flecha espiritual Esto Exactamente Esto hace eso Y hace que el efecto De la flecha Vaya hacia todos Los que están dentro De ese rango Eso básicamente Ay wey Atrás No Estas rocas Rocas de la maldad Fuera Ah Ah ¿En serio? Eso Destrozadas Sí Es momento de Ah No No hay momento de nada No hay momento de nada Sí Sí Es momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te perdí de vista ¿En serio? Wey ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo no? Tú 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 Tomára Tengo miedo No quiero morir Tengo miedo De que si muero Voy a perjudicar a todos Y voy a empezar a morir Y a morir Y a morir Y a morir Y a morir ¡Ah! De esa manera Y a morir Y a morir Y mi equipo va a perder Y Tengo esa idea Es rara Ya lo sé Pero Así se juega A veces se gana A veces se pierde Yo he perdido La mayoría de las veces Y he ganado pocas O en nivel 20 Bueno En esta partida Subnivel 17 Pero mi personaje O sea Mi cuenta Es nivel 20 Ya Y I'm happy Soy de maestría Sí Estaba en mi trampa Bueno Estaban Se fueron Y con Con rama Soy mejor Lo admito Con rama Soy mejor Pero no he comprado El skin todavía Sin embargo Ya tengo Dominación Dominación 1 1 Y Ya 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 No Los enemigos No pueden entrar A nuestra área Por si Ni nosotros A la suya A este lugar De acá No pueden pasar De estas rayas Ni nosotros De las suyas Porque si no Estos patitas Que ven acá Los destrozan Fin de la historia Muera 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 RealHe ¿Este? ¿Este qué? ¿Este qué le pasa? ¿Este qué le pasa? Estai Tosta No No puedo Es mucho Para mí Demasiado Ahí te quedas Sí, eso de que se concentre En el estilo 5 Eso es horrible, ya me ha pasado Es horrible Ah, como que tienen algo Contra ti Bueno El plan de ahora es Esa derrota Ah, no Hay que dejarla ahí No va a pasar Esa barrera ¿Para qué lo destrozas? Te iba a quedar ahí atrapada Es que eres o te haces Ah, no te entiendo, eres o te haces Nos iba a ayudar Bueno, no importa No interesa ¿Por qué? Porque soy bien cool Por eso ¿Me tienes malo? ¿O no? O sea Yo, oh no Me morí, wey ¿Qué pasa, wey? Deja de decir, wey También eres una tonta Ay, no sé qué hacer Estoy Drogarita Con Papilla de bebé Me encanta Es Es que me encanta Es guá Es guá Y guá Siempre será A ver Sí Ven Ahí No quería comerme Este ataque Pero fue ella No Oye ¿Por qué? ¿Por qué haces el ataque Ahí, eh? ¿Eh? 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 Se preguntarán Que también Los dioses Algunos pueden volar Pues sí Vuelan Pero Pero Si entran ahí Igual se mueren No sobreviven Tú Aléjate de mí Aléjate A ver Estáis todos acá ¿Cómo es que entran acá? No se preocupa morir ¿Eh? Pues a mí sí A mí sí, wey Maté a alguien más, wey A ver Desde acá ¿A quién? A nadie A nadie Más bien yo Ah, mi vida ¿A quién? Ahí Wey No la maté No importa Si hizo una triple kill Pude acabar con su vida No importa Y se tase en mater No van a matar Y a mí también Ah, wey Ya entró Ya No hay problema Gracias a Willicks De nuestro equipo Es que odio a este tipo Lo odio, lo odio Mira ¿Qué hace con el suelo? ¿Qué te ha hecho el suelo, man? Man Vamos a morir O sea, ya perdimos Nos voltearon Nos voltearon la torta La mía va a rendirse sin mí Ok, yo me iba a poner No, perdón ¿La mía va a rendirse sin mí? No, man Bien I'm so sorry ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Íbamos perfecto, íbamos guau, íbamos guau, íbamos guau, íbamos guau, 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 guau. Pero si es... se detuvo. Pero ahí dice que me mató. Me mató y perdimos. Por mi culpa perdimos, o sea, estábamos bien. Bien, ¿qué pasó? Teníamos una diferencia de casi 100 puntos. ¿Cuándo nos voltearon la tortilla? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime. Háblame, man. ¿Cuándo? Confiesa. Dime, dime. No sé qué me pasa, estoy un tanto molesta, eso sí. Y yo miro en mi teléfono las aplicaciones que tengo que actualizar, como la cámara. Pues, ya, actualicémosla. Así... Windows, te recuerdo que el equipo tiene un rendimiento reducido. No me digas, ¿en serio? No me di cuenta, wey. No me gustó. No, no me gustó. Vamos a actualizar esto. Derrota, no me gusta ese título. Es horrible. Me gusta más cuando dice victoria. Más épico. Y aparte, el personaje que tengo da un baile épico cuando gana. Y sale una musiquita y empieza a ser como conejo con sus manos. Es... ¡Ah! Increíble. Pero no. La derrota es así. ¿Qué se debe hacer? Bueno. Sin nada más que decir. Nos despedimos de este video. Nos vemos en el próximo video. Tengo dos juegos que voy a grabar y lo voy a subir. En esta semana ya no, porque se terminó. Si no, en la próxima semana. Que vendría a ser la primera semana completa. Del 2015. Y... Como estoy sola en mi casa, tengo para grabar mucho rato. Lo malo es que no tengo suficientes juegos. Mírala, mírala. Está molesta la tipa. Está molesta, está molesta. Yo estoy igual que tú, solo que estoy echada y no puedo hacer nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Estábamos ganando. Mira, eliminé a cuatro jugadores. ¡Cuatro jugadores! No llores. No llores, querida. Está bien. No llores. No llores. Tranquila, tranquila. Sin nada más que decir. Recuerda, dale like al video solamente si es que te ha gustado. Yo no te obligo a nada. Mmm... ¿Qué más? Se me olvidaron las otras tres. Comenta el video con críticas hacia mí. Ya sean buenas o malas, yo las voy a leer. Si necesitas respuesta, te responderé. Si tienes una pregunta, te responderé. Y así, para poder mejorar y darles un mejor contenido todo el tiempo. Comparte este video con tus familiares, con amigos, en otros lugares, donde tú quieras, para hacernos cada día más conocidos en este mundo de YouTube. Y, pues, sin nada más que decir, creo, un saludo para todos y para Sakura Kinomoto, que ya dije, se acaba de unir. Y es súper buena gente y me acaba de llegar un mensaje. Sin nada más que decir, Taniacs fuera. En el próximo video de Smite espero poder ganar y que el otro team no nos dé esas palizas que nos ha dado. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Sin nada más que decir, Taniacs fuera. Pueden agregarme a mi cuenta, si es que tienen, pueden agregarme a mi cuenta. No carga mi cuenta de Taniacs así, con T mayúscula y nada más. Fin. Me agregan, yo les aceptaré y seremos felices todos. Sin nada más que decir, Taniacs fuera. No importa, no importa. Gracias.